Pero hoy, te lo vuelvo a decir, ya me han dado valor, ya estoy hasta el cobrete Y si quieres, vamos a intentar, y si quieres, un poco más Tiene que ser a cambio, si no quieres verte A cambio de él, de despertar el niño, del sol, el suyo, el suyo, el suyo Deber al amanecer y de poder saber que no estás en mi alma Deber al pasar el tiempo, yo pueda sentir que nuestro amor se va a llamar A cambio de él, de despertar el niño, del recorrer tu cuerpo Deber al amanecer y de poder saber que no estás en mi alma Y que al pasar el tiempo, yo pueda sentir que nuestro amor se gana Y a cambio de él, de despertar el niño, del sol, el suyo, el suyo Y a cambio de él, de despertar el niño, del suyo, el suyo, el suyo, el suyo, el suyo, el suyo Deber al amanecer y del sol, el suyo, el suyo Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que no estás en mi cama A cambio de que, de despertar de ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que no estás en mi cama Gracias